Hola a todas, hola a todos y bienvenidos a Dangeons and Dragons para tontos. ¿Qué me dirías si te dijese que vas a jugar a Dangeons and Dragons hoy mismo? Esta misma noche. O bueno, cuando tú quieras, pero hoy mismo. Antes de contarte dónde, cómo y cuándo vas a jugar, voy a dejarte dos cosas claras. La primera es que esta serie se llama Dangeons and Dragons, pero no vamos a hablar exclusivamente de Dangeons and Dragons. Dangeons and Dragons es como la mascota, lo que todo el mundo conoce dentro de lo que serían los juegos de rol, pero hay muchísimo más dentro de lo que es el mundillo. Es un cliché el encontrarte figuritas como estas alrededor de una grid dándose de hostias con un dragón mientras alguno pone una voz que pega el crinchazo al personal. Y es un cliché, cierto, porque pasa muchas veces, pero no está ni remotamente reducido a eso. Zombies, piratas, criaturas innombrables, pasados, presentes, futuros... En esta serie vamos a hablar de todos y de ninguno en particular. Este es simplemente el rostro de presentación, la cara, el referente. La segunda es que muchos habréis pinchado aquí por curiosidad o por aburrimiento, pero no tenéis en la cabeza que vais a jugar hoy o que vais a empezar a jugar a Dangeons and Dragons. Es como cuando uno pincha en un vídeo de cocina para ver cómo se cocina, pero no tiene ningún tipo de intención de cocinar esa mierda que se está poniendo en pantalla. Pero... ¿y si consiguiese cambiarte de opinión? Supongo que si estás en este canal es porque te gustan las historias, ya sea leídas, ya sea las películas, ya sea las series o, más comúnmente, los videojuegos. Quizás el politiqueo de Juego de Tronos, quizás la acción frenética de John Wick, o quizás ese subidón de adrenalina que te da cuando ves al protagonista del shonen sacando el extra y dando su foie en la última batalla con un nuevo poder que parece salir de ninguna parte. Quizás no estás aquí tanto por la narrativa y lo que te interesa es la ludo-narrativa, el cómo vamos desengranando poco a poco esas mecánicas de muchos juegos que, si no te paras a pensar, no quedan mucho más allá. Se quedan en el se juega bien pero no se analiza más en profundidad. O quizás te interesa encarnar esas historias que otros han escrito, esas lecturas dramáticas, el poder ponerte en la piel de alguien con el que no tienes nada en común, pero pues que va a ser divertido ser por una tarde. Supongo que ya sabéis por dónde voy, pero el rol tiene todo esto en el porcentaje que la mesa de cada jugador quiera. Hay partidas en las que se crea la ficha de personaje a medida que se va desentramando la historia, o sea que no hay mecánicas al principio al menos que aten esta especie de obra de teatro improvisada en vivo y en directo. Hay partidas que tienen ficha pero apenas con tres o cuatro números y las tiradas de dados se reducen a cuatro o cinco por partida, no por jugador, por partida. Y hay otras que con figuritas como esta son un poco risk en esteroides. Y normalmente cada mesa tiene una mezcla en el porcentaje que ellos quieran de lo que disfrutan o dejan de disfrutar dentro de esta afición en general. Algunos solamente vienen aquí a matar dragones, otros solamente vienen aquí a contar una historia, otros vienen a contar una historia encarnando a un personaje que de tanto en tanto mata a muchos dragones. ¿He conseguido despertar tu curiosidad? Espero que sí, porque vas a jugar a Dangers and Dragons. Hoy. Baby acaba de cumplir 45 años y sinceramente pocos momentos mejores para saltar a la afición que ahora. Probablemente muchos de los que estéis escuchando os hayáis sentido atraídos a esta afición en algún momento y hayáis decidido entrar a formar parte de ella. Y aquí es buen momento para hablar del demogorgon, de la habitación. Tú y tu grupo de amigos os enchocháis con probar lo que es una partida de rol. Algún pringao da un paso al frente y se dedica a ser el Dangeon Master. Este señor no prepara absolutamente nada y queda con su grupo de juego. Puede que el viernes, puede que el sábado el día, la noche o a veces un par de horas antes se pone a mirar de qué va esto del rol. Y se descarga unos PDFs gigantescos de cientos de páginas que no tienen ni puta idea de por dónde empezar. Y se presenta la mesa de juego, están dos o tres horas haciendo las fichas, están cinco horas haciendo una partida improvisada sin ningún tipo de control, diseño o equilibrio y deciden que esto del rol es muy complicado y no es una afición para ellos. Probablemente os suene a más de uno y a más de dos. Yo he estado ahí, yo he estado ahí también, yo he estado ahí. Pero no te preocupes que yo he venido a hacerte la vida mucho más fácil. El primer paso va a ser el mismo que el anterior. Vas a juntar un grupo de unas cuatro o cinco personas contándote a ti mismo. Podéis jugar más y podéis jugar menos, no necesariamente va a romper la primera experiencia, pero ese número suele ser el que da un mayor porcentaje de éxito. Las manos tiemblan, las miradas van de un sitio a otro, el sudor frío os recorre la nuca, alguien tiene que dar un paso al frente y decidir que va a ser el Dangyon Master. El Master, el Dangyon Master, el amo de la mazmorra, el amo del calabozo, es muchas cosas pero no vamos a meternos demasiado en eso, al menos por ahora. Si hay algo que vais a tener claro desde antes de meteros a la afición es que es mucho curro. Y para qué, vamos a mentir, es cierto, es mucho curro, pero también puede que sea el jugador que mejor se lo está pasando en la mesa. El amo del calabozo es muchas cosas, pero para empezar lo importante es que tengáis claros tres conceptos. La primera es la cámara que está apuntando y describiendo todo lo que acontece en el mundo donde se está jugando la partida. La segunda es que es todos los NPCs, es decir, personajes no jugadores, que se interponen o ayudan a los héroes en el camino que están recorriendo. Y la tercera es que es las reglas que presenta este mundo, su física, su sistema de magia, el cómo funciona la sociología ahí, el tipo de razas, todo lo que el sistema ofrece, al fin y al cabo, es una directriz que el Master deberá decir si se queda o no. O en cristiano te describe una ciudad en la que todo está en la mierda y hay mucha hambre, le pone una vocecilla a un goblin que te intenta robar la bolsa con los oros y te dice cuántos puntos de daño le has quitado cuando le has pegado una bola de fuego al pobre desdichado. ¿Quieres ver cómo tus jugadores reaccionan ante este mundo que estás montando? ¿Este giro en la narrativa que no se esperan? O que disfruten de esa interpretación del rey petulante que estás deseando que llegue el próximo sábado para poder encarnar, pues quizás eres un Dungeon Master. Si te parece todo muchísimo trabajo y prefieres simplemente sentarte, tirar los dados y matar cosas, eres sin duda un jugador. Espérate que luego hablo contigo. Master da un paso adelante y coge el bastón de mando. Vais a permitir que os llame James The Game Master porque a pesar de que en español normalmente es de Jotas por director de juego, cuando escribes en un guión de Jota parece que estás escribiendo DJ y me viene a la cabeza como una especie de David Guetta al lado de una pantalla poniendo así con el ritmo de su body dragones en una... me distraigo. James, vais a necesitar tres cosas para poder pasaroslo bien dentro de lo que es esta afición y darle una buena tarde a los jugadores que se van a sentar a vuestra mesa. Preferiblemente vuestros amigos. Preferiblemente. La primera de ellas es un sistema de reglas, un esqueleto que te vaya a ayudar a ver cómo tus jugadores son capaces de sobreponer todos los puzzles y todos los retos que tú les vas poniendo y les vas diseñando como director de juego, la persona, el cerebro que está detrás de todo este tinglado. La segunda de ellas es una ambientación, un mundo en el que poner a tus puñeteros jugadores y que sean capaces de comprender para ver cómo van a resolver los problemas. Nunca se va a resolver un problema de falta de información igual en una era actual en la que tenemos internet a una edad media del siglo XII en el medievo de España, donde quizás la única forma de hacerlo es el boca a boca entrar en una tasca o irte a hablar con los monjes benedictinos que están en lo alto de la ermita a tomar por el culo del poblado. Y la tercera y última es la historia que quieras contar. Hay veces que te la vas a encontrar ya escrita, hay muchas personas que lo que quieren es contar la suya propia. Ahí ya cada uno decidirá qué es lo que quiere y qué funciona mejor para su mesa de juego. Una vez tienes estas tres cosas, lo siguiente que tienes que hacer es olvidarte completamente de los tochos que tengo por todas partes en mi estantería. Esto es para académicos y flipaos como yo. Tú no necesitas nada de esto para empezar, así que olvídate de que existe. Un poquito mejor, ¿verdad? Vieja escuela medieval, vieja escuela pulp, vieja escuela cyberpunk y vieja escuela salvaje oeste. PDFs cortos, bonitos, con ilustraciones que te lees en 10 minutos y que son gratis. Como veis, la dimensión de ambos apenas pasa de la decena del par de páginas. Y son dinacincos, lo que quiere decir que es incluso a la mitad si pensamos en ellos como un folio entero. ¿Te van las pelis o los libros? Pues ya está. El señor de los anillos, Indiana Jones, Blade Runner y los siete magníficos. La versión que te guste. Si quieres la moderna, la moderna. Si quieres la antigua, la antigua. Si quieres los siete samuráis, pues te podré recomendar cosas en el futuro. Pero todavía no nos vamos a meter con las cosas de los guayabús. Eso ya cuando toque. ¿Te van los videojuegos? Mejor me lo pones. Saga The Witcher, Uncharted, Cyberpunk 2077 y Red Dead Redemption 1 o 2. ¿El que más te guste? A mí me da igual. Pick your poison. Elige lo que creas que te va a gustar más a ti o a tus jugadores. Encuentra el punto medio y sobre todo, coge todo lo que conoces de esa propiedad intelectual y remárcalo muy bien en tu cerebro. Pero recuérdalo, descríbelo, usa, plagia y reutiliza todo lo que puedas de lo que conoces para llevártelo a mesa. Es un juego. Nadie va a venir aquí a denunciarte. La SGAE se va a quedar en su casa porque todavía no puede acceder aquí. Y menos mal. La historia puede ser de lo que quieras. Quizás ha venido el pregonero y tiene un problema porque ha dado una noticia que a pesar de que era muy importante, no le gustaba para nada al señor del feudo local y hay que hacer algo al respecto. Quizás ha venido un cargamento nuevo a un puerto y hay una mafia china que se quiere hacer con una especie de estatuilla de jade a no ser que tú y tu grupo os hagáis con ella primero. Quizás uno de los peces gordos tiene el problema de que le han hackeado la suite privada que tiene en la parte de arriba de un edificio súper alto y no lo puede denunciar ni a la policía ni a los suyos porque sería un compromiso de intereses. Así que está buscando a un grupo de gente prescindible y que sepa mantener la boca cerrada por un puñado de créditos. O quizás va a venir una diligencia cargada de armas que se va a llevar la caballería el domingo. Pero se sabe que los indios de la zona saben que esa diligencia está llegando y estamos a jueves. ¿Qué va a pasar estos tres días hasta que venga el ejército de los Estados Unidos y se lleve el cargamento? No voy a repetir esto las suficientes veces. Entonces lee a tus jugadores, establece un punto medio entre la historia que quieres contar y lo que ellos quieren hacer una vez ejerzan el libre albedrío que se supone tienen sus personajes. Si lo único que quieren es venir a explotar cosas y les presentas un drama social, lo único que vas a conseguir es cabrearte con ellos porque te han reventado la partida y si vienen súper emocionados para ver cómo interactúan los personajes que llevan una tarde entera creando y lo único que les pones es casquería digna de una película de serie B, no va a conectar la cosa como debería. Te recomiendo que escribas tu sesión en unas tres o cuatro escenas y que si quieres meter combate, meta solamente uno o dos y sean bastante sencillitos. Intenta crear una partida de rol que se pueda jugar en una o dos horas. Obviamente las partidas suelen ser bastante más largas, pero vamos a empezar breves y mejor que se queden con él y qué pasa ahora y volváis a quedar para otra semana si os gusta y queréis seguir jugando con esto, antes que hacer esa típica sesión cero en el que estás dos o tres horas haciendo los personajes y luego estás cinco horas jugando en un combate que se hace eterno y que no le deja buen sabor de boca a nadie. Si no se te ocurre nada o directamente no te apetece pensar, dentro de cada uno de los manuales hay al menos una partida para que puedas llevar a tus jugadores que no tardarás más de unos 10 minutos en leerte, son apenas un par de páginas. Y si estás teniendo problemas para decidirte entre uno de estos o te gusta más de un setting de los que te he presentado, no te preocupes porque todos tienen las mismas reglas. Quizás en Cyberpunk vas a tener reglas extra debido a las prótesis que te pones y lo que van a significar para tus jugadores y quizás en el medieval vas a tener que aprender un poco cómo funciona la magia y hablar con el mago de tu equipo para establecer un poco sus habilidades y la lista de conjuros que tiene. Pero lo que son las estructuras básicas de todos estos sistemas son la misma. Cuando sabes jugar a uno, sabes jugar a los cuatro. La siguiente pregunta a tener en cuenta es ¿Quiénes son los personajes que van a jugar esta historia que ya tienes entre tus manos? Crear un personaje en vieja escuela es muy sencillo. Cuando conoces el sistema apenas tardas 5 minutos pero aún con todo, para no ponerte demasiado peso sobre los hombros yo te diría que fueses con los prediseñados. Cada juego tiene unas fichas de personaje que obviamente tendrás en la descripción que son bastante útiles para llevar a cabo la primera partida o la de prueba que te presenta el propio manual. Y es una forma perfecta de no comerte la cabeza ni a ti ni a tus jugadores. Les das los cuatro personajes que cada uno elija el que le llame más la atención y en el momento en el que ha terminado la partida y crees que puedes engancharles para la próxima sesión es tan fácil como decir ¿Qué os parece si para la próxima vez que queremos nos creamos unos personajes propios? Créeme que pocas cosas te motivan más para jugar que terminar de darle vida a un personaje y decir ahora quiero ponerlo en acción. Y con esto ya tenemos mundo, historia y personajes. Lo único que nos falta es el sistema de reglas. Vais a ver que todos los sistemas, independientemente del que estéis usando, van a tener tres cosas en común. Los atributos, las habilidades y el equipo. Las características describen lo que es tu personaje físicamente. Son las de toda la puñetera vida. Fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría y carisma. O en otras palabras, lo que pegas, lo que esquivas, lo que aguantas, tu coco, tus instintos y tu encanto. Las habilidades veréis que varían de sistema a sistema pero básicamente son una forma de darle más sabor a tu personaje y de notar un poco mejor cuáles son las habilidades que se le dan mejor o peor dentro de las características que tiene de base. Y el equipo tiene tanto las armas que va a utilizar tu personaje para poder defenderse como el equipo que será útil en situaciones a medida que vayan viniendo. Por ejemplo, necesitarás cuerda si quieres atar a ese goblin que te estaba intentando robar la bolsa de dineros para llevárselo a la policía o a la guardia y decir este hijo de puta me ha intentado robar y yo le he quemado la cara. Pero pues venía a entregarlo para que no haya problemas con el señor del feudo. No me gustaría hacerme enemigos nada más llegar. Eso nunca pasa. Ninguna partida de rol. Patada en la puerta jamás es un problema. Patada en la puerta jamás es un problema. Jamás, jamás es un problema. ¿Cómo se juega? Es muy sencillo. El máster describe una situación a los jugadores y les suelta para que ellos hagan lo que quieran hacer. Normalmente estas descripciones vienen con un problema intínseco como por ejemplo hay un ruido al otro lado de la puerta y los jugadores tratan de utilizar a sus personajes para interactuar con este problema. Quizás quieran abrir la puerta, pero la puerta a lo mejor está cerrada con llave y hay que forzarla. En caso de que la puerta no esté bloqueada y simplemente haya que abrirla el jugador declara que quiere abrir la puerta y la acción tiene lugar. En caso de que la puerta esté cerrada y haya que forzarla o haya que tirarla abajo nos planteamos una acción un poco más compleja que algo tan cotidiano como abrir una puerta y es ahí donde entra una prueba de habilidad. El GM juzga la situación y le pone un nivel de dificultad entre el 5 y el 20 y los jugadores tienen que alcanzar ese punto de dificultad tirando un dado de 20 caras y sumándole su bonificador. Tan sencillo como eso. A veces este bonificador será la habilidad, a veces será directamente la característica. Por ejemplo, si Dolores quiere forzar la puerta utilizará su habilidad de subterfugio pero si Dolores prefiere seducir a un guardia que sabe que está por aquí cerca y tiene la llave como no hay una habilidad de seducir utilizará su base de carisma. Pero ¿y si en lugar de Dolores estamos jugando con el bueno del ronco y hay una señorita de compañía que sabemos que tiene también una copia de las llaves? A lo mejor querría acercarse y demostrarle lo sexy que es levantando una mesa con toda su fuerza. En este caso, en lugar de tirar por carisma o tirar por subterfugio, podría tirar por fuerza consiguiendo así ese más uno que también le va a venir para poder continuar con la trama. Un juego de rol es como un videojuego pero no tiene ninguna de las limitaciones del mismo. Es el sandbox definitivo. Siempre que tú creas que haya una solución más creativa para un problema y el máster crea que eso es plausible dentro del mundo que te ha presentado, debería de poder dejarte que intentases solucionar eso de una forma algo más creativa. No hay ningún tipo de limitación y si me preguntáis a mí es una de las cosas que lo hace tan divertido. En caso de que estés luchando es exactamente igual. Tiras tu dado de 20 caras, le sumas el bonificador que tienes en el arma y si consigues llegar al número de defensa del enemigo o más, es decir, la dificultad para esa prueba de le pego un tiro en todo el cráneo, consigues tirar tu daño y restar lo que saques en los puntos de vida del enemigo. Si estos puntos de vida llegan a cero, el enemigo está caput y has ganado la batalla. Para darle un toque extra a los personajes, muchas veces tienen un trasfondo. Un trasfondo que nos dice algo más de quiénes son, de dónde han venido y de cuáles son sus objetivos para el futuro. Y si este trasfondo es relevante para la situación en la que estamos ahora, el máster podría darte lo que se llama desventaja o ventaja. Si sabemos que el sheriff es un mujeriego de cuidado y Dolores va preparada para intentar seducirle, muy probablemente daremos ventaja a Dolores porque lo tiene más fácil que otro personaje para poder hacerse con la llave una vez el sheriff esté cao después de que le haya dado de beber un cóctel especial de su propia invención. Más, si estamos jugando con oso danzante y sabemos que el sheriff es un racista de cuidado con esos malditos pieles roja, muy probablemente, aunque saque una tirada brutal de carisma, el otro va a tener las defensas más altas, vamos a decir. Cuando utilizamos ventaja o utilizamos desventaja, es tan fácil como tirar dos veces el lado de 20 y quedarte con el valor más alto o con el valor más bajo. Tan sencillo como eso. Y, como es obvio, el máster siempre es el que dice cuándo hay ventaja y cuándo hay desventaja, a pesar de que los jugadores pueden sugerir si cuela o no cuela. Y esto son todas las reglas que tienes que conocer para jugar vieja escuela medieval, vieja escuela pulp, vieja escuela cyberpunk o vieja escuela salvaje oeste. No hay más. Estos sistemas son los juegos de rol más sencillos que están en español y que utilizan el mismo sistema de reglas que Dungeons & Dragons. Obviamente, bastante más simplificado. Pero es lo que necesitas para empezar. Ya habrá tiempo para correr después de que aprendas a andar. Si tus jugadores quieren que necesitan más equipo, más sistemas de armas, más habilidades, más magia o más en general, siempre habrá tiempo para pillar más. Pero para quedar hoy y que juegues con tus 3 o 4 amigos, ¿qué más necesitas aparte de esto? ¿Pero qué es lo que pasa si no tengo un sitio para jugar? No pasa nada. A estas alturas se juega casi más online que en mesa. Lo único que necesitas es un grupo de Discord o un grupo de Skype donde poder quedar con tus amigos y jugar a través de esa plataforma. Si no tienes acceso a amigos que quieran jugar y estás buscando una comunidad donde podré encontrar jugadores o masters, te voy a dejar un link a mi Discord junto con los PDFs y los personajes que están anclados en el primer comentario de este vídeo. Y ya que estás ahí, echa un ojo a los comentarios. Estoy convencido de que hay muchísimos jugadores deseosos de jugar tu partida o muchísimos masters deseosos de que alguien se sienta a su mesa. Y ese alguien podría ser tú. Hoy, esta misma noche. Pero es que no tengo esos dados extraños. No pasa nada. Hay muchísimas aplicaciones, tanto para móvil como para navegador de internet, que tienen todos los dados que necesitas para jugar a este tipo de juegos. De nuevo, en la descripción, te voy a dejar una lista de mis aplicaciones favoritas de Android y sistemas online que puedes utilizar para tirar los dados que necesites. Porque ya te lo he dicho, tienes todo lo que necesitas para jugar. A de y de hoy, esta misma noche. Capitán hace tiempo que ha dejado de ser el mismo desde que nos acercamos a esta desdichada costa. Siempre rodeada de una niebla grisácea que se te mete en los pulmones con un abrazo helado. La tripulación también ha olvidado su permiso en ese archipiélago caluroso que tú tienes la suerte de llamar hogar. Su estado no es mucho mejor que el del capitán. Casi parecen estar en un trance, funcionando por puro instinto, sin mediar palabra y con la mirada perdida. Si despiertas un par de horas después, lo último que recuerdas es el sonido de una campana que comenzó a sonar cuando a distasteis tierra. A tu alrededor solamente hay cuerpos que duermen, que parecen estar en un estado catatónico, como en una suerte de coma. Algunos viajeros que también estaban en este barco parecen estar despertando, dos o tres de ellos, y ellos te dicen que no llegaron a oír las campanas, pero sí vieron unas sombras que se movían en el puerto a través de la niebla. El barco, milagrosamente, está anclado. ¿Qué es lo que hacéis?